Y bueno, ayer lo dijimos aquí, que andamos de manteles largos, jubilosos, por el cuadragésimo, escúchelo ustedes, cuadragésimo aniversario de la mujer actual. Una historia que se comenzó a construir en la W, en la W ahí cuando era de Televisa, en la W Radio, en la 900 de AM. Y en el tiempo encontró aquí también cabida en Grupo Fórmula, y con más de dos décadas al aire, o ahorita nos precisa Janet. Janet Arceo ha logrado construir en este tiempo un espacio de servicio, diría yo primero, como tuve la oportunidad de platicarlo con ella hace poco tiempo, que comimos, querida Janet, te saludo con muchísimo gusto, te felicito. Y es un espacio de servicio para la mujer. Muchas felicidades, Janet. ¡Ay, qué detalle tan lindo! De verdad, gracias, gracias a todo el equipo, gracias Lola, gracias a todo el equipo de Joaquín. Estoy muy, muy contenta y agradecida, porque en casa somos eso, somos una familia grande en Grupo Fórmula. Y les agradezco que tengan esta generosidad, Mario, de platicar un ratito respecto a estas cuatro décadas, que estoy feliz, feliz, verdaderamente, junto con todo mi equipo y mi gran familia de especialistas, de estar cumpliendo mi marido. Oye, solo para que la gente tenga una referencia histórica, auditiva, justo era cuando salía, por ejemplo, el álbum de Michael Jackson, el de Thriller, ¿no? Es que cuando se habla de todo eso. Pero tú me dijiste el lunes antepasado que comimos, me dijiste, Mario, los aniversarios no son para recuentos, ¿eh? Los aniversarios son para ver hacia adelante, ¿o no? Mira, los aniversarios, claro que sí, le da a uno mucho gusto cumplir. Cumplir un año más es algo maravilloso. Pero el caso es, ¿y qué he hecho con lo que ha transcurrido hasta este momento y de aquí para adelante? Porque si te has mantenido y siempre has buscado la forma de continuar, pues ahora, con mayor razón, cuatro décadas nos comprometen, porque, como tú dijiste muy bien, somos un programa que nació desde el principio con una idea, tener a muy buenos colaboradores, muy buenos profesionales, cada uno en su ramo, y además saber comunicar sus ideas y llegar al público para compartir, que la radio sea no solamente compañía, sino que la radio llegue con un mensaje claro, que poniéndolo en la práctica se funcione. Y además, como esta es una comunicación circular, que lo que el público quiera decir, se ha recibido y se ha contestado por los propios especialistas. Nunca por mí, Mario, porque yo no sé nada, gracias a Dios. Bueno, algo ya habrás aprendido con el paso del tiempo, oye. Pero aquí hay un tema subyacente que me parece a mí primordial. Hoy se habla tanto de la igualdad de género, de la atención a las mujeres, y muchas generaciones lo ven algo ya como algo normal, pero no, no era. Y creo que ahí la mujer actual tuvo un mérito mayor, significativo, y que me parece que hay que ponderar, porque en 1982 no estaba dada la cultura que tenemos hoy con respecto a la mujer y su condición. Y tú, de manera decidida, dijiste, mi programa es para y hacia las mujeres, y de servicio, y qué les falta, y en qué no están siendo atendidas. En un 1982 que en nada, en nada se parece a lo que tenemos 40 años después. Efectivamente, Mario, hemos ido creciendo juntos, hemos ido aprendiendo. En 1982, cuando arrancó este programa, estábamos en una crisis bárbara, que tú debes recordar cómo estaba México en ese momento. No, bueno, pues imagínate la nacionalización de la banca por López Portillo, nada más. Ahí nomás, para empezar. Entonces, cuando nace el programa, es con esa idea justamente de llegar a los hogares, y siempre hemos visto a la mujer como pilar de familia, ya sea porque es madre soltera, o porque aunque tenga a su pareja, los hijos, siempre la mujer es vista como el bastión, es la que organiza, es la que prende la hoguera, por eso es el hogar. Las mujeres somos las que encendemos la hoguera desde la época de las cavernas. Bueno, tomando como centro todo esto, fíjate que las mujeres, más en aquella época, y todavía más en la época de mi mamá, etcétera, las mujeres siempre vemos, y así fuimos educadas, hacia afuera, sirve a tu papá, sirve a tu mamá, sirve a tus hermanos, sirve a tus tíos, y las mujeres al final, y las mujeres nos olvidamos de que para servir a los otros, tenemos que estar bien. Y yo, desde el arranque de esta serie, hace 40 años, empecé a preguntarle a esa mujer, ¿y tú ya te pusiste en la agenda? ¿y tú ya hiciste la cita con el médico? Porque ya tienes en la agenda la cita del dentista para tus hijos, para tu marido, para tu papá, y tú... Y tú ya estás en esa agenda, claro. Claro, porque... Mira, hay mujeres hoy muy valiosas y que son reconocidas por la lucha reciente, y no les regateo un solo mérito, ¿eh? Porque siempre será necesario reivindicar esa posición en la sociedad de la mujer. Pero desde 1982, ¿de verás? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Pues mira, y no hemos parado, y creo que hay mucho que hacer, mucho más que decir, y no lo digo yo, sino siempre al lado de mi gran equipo de especialistas, que suman ciento y tantos, te quiero decir, unos vienen cada quince días, otros una vez a la semana. Créeme que hemos hecho una gran familia, y de eso se trata, de compartir experiencias, y seguimos creciendo, Mario. Y qué bueno que sea en Grupo Fórmula, donde cumplimos estas cuatro décadas, cada día con el deseo de llegar a más y más personas. Y ahora con Internet, no nada más dices en México, porque de lo que se habla aquí, se habla en todo el mundo. Es correcto. Entonces ahora, por Internet, a cualquier parte, y siempre interesados en esos temas que interesan a la familia. Pues, Janet, muchísimas felicidades. Gracias por habernos permitido entrar en comunicación contigo, a nombre de Grupo Fórmula. Me cambio un poquito de cachucha mis otras tareas, a nombre de Grupo Fórmula. Jefe. Déjame felicitarte y reconocerte, como siempre, Janet. Cuídate mucho, gracias. Gracias, gracias, Mario. Un beso a todos y gracias. Dice la Pérez Cisneros que si la vas a invitar, porque no le ha llegado, ¿eh? Oye, nos vemos el 22, ya sabes, allá en el Teatro Wilberto Cantón, haremos fiesta. Órale, ya estás. Órale, gracias, Janet. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.